dentro de un rato voy a por una rueda trasera nueva, también a por una delantera esta es de 20 para la BMX que estoy restaurando en la 86 porque fijaros, veis esta tiene un freno de tambor que está ya en desuso, está estropeada y no merece la pena cambiarlo y claro, estas ruedas de tambor no tienen las estrías que tienen las ruedas actuales para frenar con frenos de zapata entonces pues como esta bicicleta tiene frenos de zapata pues tengo que cambiar las ruedas por narices si no, con este caminito que tiene aquí no frenaría nada y ahora voy a sacarle el piñón trasero que es de 20 dientes, estos son los dientes como veis, aquí tiene una flechita, entonces veis, hacia allá, el piñón rueda, hacia aquí pero para sacar el piñón es hacia allá, como indica esta flecha entonces tengo que apoyar aquí una punta y darle unos pocos martillazos con cuidado, hacia allí y este hacia aquí, todo hacia la derecha para poder sacar el piñón ¿Veis? ya está, ya está saliendo, mira como se mueve, me ha costado un poco porque es, claro, de año 86 esto vale, ahora sacamos la tapa ¡uh! aquí hay un montón de bolas al golpear se han movido las bolas y ¡epa! quedan todas así alineadas por aquí ¡hostia! ¡hola! esto, ¿veis? puede pasar perfectamente hay que cogerlas una a una y... y ya está ¡madre mía! y además, esto tenía pero me aquí hice la foto para saber luego la posición es un común seguro de todas maneras este piñón no lo voy a utilizar porque la nueva rueda tendrá un nuevo piñón que ya pedí así que voy a recoger todas estas bolitas bueno, en esta bolsita zip que se cierra herméticamente van todas las bolitas que iban aquí y... y unos pasadores ya hice una foto antes para ver cómo queda aunque no lo voy a montar, pero bueno yo que sé no sé, me sirve para otra cosa ya no voy a guardar en otra bolsa zip las piezas, estas de aquí bueno la bandera guau, cuánta grasa, tío es que me hace aquí años y años un tapicecito por aquí y otra aquí que ha metido esos ronjelillos y ahí hostia eso sería luego un lío para montar esto madre mía o sea, va una grande aquí y otra pequeña enfrentada en agujería ese así así muy al lío sería esto para montar y ya está y ya está y ya está de monta esto bueno ya tengo todas las piezas del piñón de 20 dientes guardaditas voy a apoyar una bolsita de cierre de zip para el piñón este y me lo guardo aunque no lo voy a utilizar que es la rueda nueva está no creo que esto es otro rollo y así es como queda la rueda trasera sin el piñón la bmx esta rueda de 20 de 20 3 centímetros de ancho de la 86 ahí está el piñón bueno ya tengo nueva llanta trasera siempre hay más estrechita que la otra pero bueno no quiero ponerle goles demasiado gordas porque están al parado con 30 ésta es para unos 75 2 con 10 vamos a probar el cuadro del ancho yo llevé esta rueda original para poder pedir esta correctamente al de la tienda vamos a probarlo un poquito fijar como ésta puede entrar dentro de la otra es que la otra es demasiada bestia está mucho mejor de aquí al piñón super ligera es una gurpil a esta gurpil la he visto yo por internet bastante ligera y así plateada mira que la llevé a la tienda para medirla y tal exactamente pedí una del mismo tamaño que la original y no me sirve mira que no entra no entra ni de coña madre mía tengo que devolverla ahora mismo me ha quedado sin pintura de imprimación tengo que comprar otro bote y esto ya lo tengo prácticamente acabado ya no no no